Hola chicos como están espero que estén bien hoy voy a grabar el vídeo del mod bueno el segundo vídeo de hoy que es el mod de también mods ustedes podrán ver nada más está para la versión 1.7.10 bueno ya saben vamos a descargarlo bueno este es como decía lo vamos a descargar yo ya no lo descargo porque lo tengo descargado vamos a donde lo tenemos descargado vamos a cortar a cortar vamos a inicio barra de búsqueda escribimos ejecutar listo aquí en el recuadro tenemos que escribir porcentaje app data porcentaje le vamos a dar a aceptar nos va a mandar a la carpeta roaming donde tenemos que ir a la carpeta punto minecraft a mod para todos los que siempre dicen la carpeta mods donde está bus les dejaré un una anotación aquí para que vayan a ver cómo se instala forje y ahí es en donde se nos crea la carpeta mods bueno vamos a pegar el mod de una vez listo ahora vamos a comprobar que el mod esté funcionando adecuadamente esperamos que cargue micro como siempre y seguimos esperando mientras sigue cargando micro espero que les agradezco los vídeos ya como les había dicho voy a estar más continuo grabando no es lo principal por el momento muchas cosas que hacer bueno vamos a seguir con esto bueno este ya una vez hecho esto vamos a a probar que ya estén bien los mods todo bueno el mod bueno vamos para allá esperemos que ya cargue esperamos esperamos como siempre que cargue bueno podrán ver son nada más son tres mods los que nos van a acompañar que sería el señor creeper vamos a poner iluminación porque es lo que nos hace falta y acá para que vean mejor los que nos van a acompañar zombie creeper y eso y eso vamos a poner otro mod que sea una bruja y miren lo que pasa ah no van a atacar pasivo agresivo tú también suelta agresivo y miren ya fue fue allá a atacar y todo vean me viene acompañando conoce más creeper y todo eso la araña va a atacar luego se nos murió alguien interesante como podrán ver para encontrarlos encuentran así pero siempre tienen que ver que se llame diferente ya es tuyo dándole clip derecho y otra vez y así vas a tener muchos se pueden generar automáticamente en el mundo y como se dieron cuenta el creeper no hizo nada nada más aventaba este la dinamita espérate no te vayas agresivo y vamos para acá como podrán darse cuenta cuando avienta la dinamita no hace daño a nada ya vieron esto es perfecto bueno espero que les haya gustado el video de hoy nos vemos hasta el próximo video bye